Los uruguayos estamos cansados de esa circunstancia, se ha generado una beta de esperanza con el proyecto que está liderando Ernesto Talvi y eso creo que es una particularidad. Yo lo decía y lo digo en las reuniones que estamos, que hacemos reuniones abiertas en todos los lugares y hoy vamos a tener una acá en Florida, la combinación, hay como un círculo virtuoso que se da entre un proyecto posible, factible, financiado, claramente marcado en el desarrollo de varias áreas, un proyecto de país un equipo político que combina candidatos, que van a ser a los distintos cargos electivos, que combina renovación, como yo y el propio Ernesto Talvi, gente que por primera vez estamos siendo candidatos a cargos de esta naturaleza también gente con experiencia que haya estado, haya sido candidato y ha ocupado cargos de responsabilidad un equipo técnico que pasa lo mismo, gente con experiencia en cargos de gobierno, gente nueva que pide cancha y el mejor candidato a la presidencia, que es Ernesto Talvi entonces hay una combinación de todo eso, proyecto, equipo político, equipo técnico, candidatos o candidato a la presidencia, entonces la gente lo está viendo y estamos empezando a recibir muchos colorados y vallistas que se habían ido y están volviendo y después gente de otros partidos porque a mí me pasan todas las reuniones, blancos, frenteamplistas, que vienen y te dicen bueno, estamos cansados, queremos escuchar esto, a ver qué pasa, hay una beta de oportunidad yo creo que la gente está muy preocupada por la educación, hay dos temas que preocupan a los uruguayos uno que es más de nuestro diario vivir, que mientras nos afecta económicamente, bueno, vaya y pase pero ya cuando afecta con pérdidas humanas o cercanas de amistades o familiares o incluso personales o que ponen en riesgo el bienestar en general el bienestar en general como es la seguridad, nos golpea, nos golpea permanentemente vemos la televisión, pero además no solo en la cotidianeidad sino que vemos que está instalado el crimen organizado pasan contenedores con droga y se van, o sea, somos un país de tránsito hay un problema de seguridad micro y macro que nosotros tenemos que atender y ocuparnos y después hay una situación que es la que quizás me comprenden más las generales de la ley pero noto que hay preocupación realmente que es por la educación entonces nosotros estamos en un proyecto en donde quiere reactivar la producción quiere estabilidad económica pero con un norte puesto en la educación